Jabanileña Jabanileña Mi cantutita Pollera verde Pantol rosado Ay que bonita Eres mi adoración Jabanileña Mi cantutita Pollera verde Pantol rosado Ay que bonita Eres mi adoración Con el encanto de tus miradas Con tu carita canela fina has cautivado mi alma de bohemio. Con el encanto de tus miradas, con tu carita canela fina has cautivado mi alma de bohemio. Cholita linda, dueña de mi vida. Cholita linda, dueña de mi vida. Que en la cultura y cerro elevado, testigo mudo de mis andanzas, tú no vas a ver la vida que pasó. Que en la cultura y cerro elevado, testigo mudo de mis andanzas, tú no vas a ver la vida que pasó. Cuando me vaya de cabanillas, cuando algún día deje mi amada, cuídala siempre, la flor de mi jardín. Cuando me vaya de cabanillas, cuando algún día deje mi amada, cuídala siempre, la flor de mi jardín. Mi cantutita, la flor de mi jardín. Mi cantutita, la flor de mi jardín. ¡Hola! Que en la cultura, guardián eterno de cabanillas, cuídala siempre, la flor de mi jardín. ¡Ahora! ¡Vámonos, Julián y Gafia! ¡Gariciando a la cabanilleña! ¡Así! ¡Ahora! ¡Así! ¡Ahora! ¡Ahora! Cabanera, mi cantutita, pollera verde, mantón rosado Ay, qué bonita, eres mi adoración Cabanera, mi cantutita, pollera verde, mantón rosado Ay, qué bonita, eres mi adoración Con el encanto de tus miradas, con tu carita canela fina Has cautivado mi alma de bohemio Con el encanto de tus miradas, con tu carita canela fina Has cautivado mi alma de bohemio Cholita linda, dueña de mi vida Cholita linda, dueña de mi vida Que la cultura y cerro elevaron Testigo mundo de mis andas Tú no más sabes la vida que pasó Que la cultura y cerro elevaron Testigo mundo de mis andas Tú no más sabes la vida que pasó Cuando me vaya de cabanillas Cuando algún día deje mi amada Cuídala siempre la flor de mi jardín Cuando me vaya de cabanillas Cuando algún día deje mi amada Cuídala siempre la flor de mi jardín Mi cantutita, la flor de mi jardín Mi cantutita, la flor de mi jardín Mi cantutita, la flor de mi jardín